Ángel Luis, ¿cómo estamos, amigo? No sé si voy a ser capaz de soportar tanta belleza en mi entorno. Gracias, sé que lo dices por mí. Cuida la tuya. Bueno, Ángel Luis, que vamos a hablar de un tema muy, pero que muy importante, que afecta a la generalidad de la población, pero sobre todo afecta mucho a los más pequeños de la casa. Vamos a por las dudas de los aragoneses. Hoy hablamos de infecciones de oído. La primera. ¿Por qué se enfrían los oídos? Ele. Bueno, vamos a ver. Y haría la pregunta más amplia. ¿Por qué se inflaman los oídos? Porque uno de los motivos por los que un oído se puede inflamar, efectivamente, es el enfriamiento. Porque te entra aire frío. El contacto con el frío, desde luego, puede provocar una inflamación a diferentes niveles del oído. Aparte de eso, pues infecciones en la proximidad del oído, como pueda ser a nivel dental, pues también puede, o una sinusitis, o una infección de vías respiratorias altas, de nariz, garganta, puede finalmente afectar al oído. Entonces, vamos un poquito a acotar el asunto. Porque este espectador ha dicho que por qué se pueden enfriar los oídos. Una cosa sería el enfriamiento de los oídos y otra cosa sería la infección. ¿Me estoy equivocando? Pues sí, porque puede el enfriamiento conllevar infección o no. Enfriamiento no refiero simplemente a que generalmente el problema es que se irrita, se inflama por el frío la membrana del tímpano que la tenemos. Bueno, esto es un oído según un corte frontal. Imaginemos que hago Jesús, realizamos un corte así y entonces estamos viendo su oído de frente. Aquí sería por donde nos metemos del dedico. Exactamente. Este es el conducto dedico externo, aquí está la membrana del tímpano, que es la que con frecuencia se inflama en esto que llamamos enfriamiento, produciéndose lo que se denomina una miringitis, no una meningitis. Una miringitis. Sí, sí, aguda. Y eso duele y se siente ese dolor como muy superficial, como muy próximo al exterior. Y eso es lo que sería un enfriamiento, que puede no requerir más que el uso tópico de unas gotitas o incluso el aceite de oliva puede ir muy bien para reducir la inflamación de la membrana. O sea que nos queda por tanto claro que se inflama esta membrana y que eso no necesita nada de cierta importancia. Esta es la membrana que se estropea o que se inflama porque entra por aquí mucho frío. Eso sería la inflamación. Y ahora vamos a la infección. Luego si esa inflamación se mantiene, pues ya como hay gérmenes por la zona que aprovechan la más mínima disminución de las defensas de la misma para crecer, procrear y multiplicarse. Y entonces pues ya es cuando aparece una concentración elevada de gérmenes, ya aparece la infección, en este caso que hablamos por bacterias y son gérmenes, será una infección por bacterias o puede ser por virus o hasta se puede dar una infección por hongos ahí en la membrana. Y a partir de ahí ya podemos ir pasando pues al nivel más profundo porque estamos hablando del conducto auditivo externo, la membrana del tímpano y luego en el interior del cráneo están el oído medio con los famosos huesecillos martillo, yunque y estribo, están aquí, adosados a la membrana del tímpano. Sí. Y luego finalmente está el oído interno que constituido por los conductos semicirculares y la cloquea. Muy bien, entonces si digamos la infección va complicándose más conforme va avanzando desde el oído externo hacia el oído interno. Que por cierto, qué cosas tan peculiares tenemos dentro del oído. Esto es un caracol en toda regla. Bueno, vamos Ángel Luis a escuchar otra duda de los aragoneses. ¿Es bueno ponerme tapones para que no se me enfríen los oídos? Pues sí, siempre y cuando quitemos, nos acordemos de quitarnos los tapones, sí. Quiero decir, vamos a ver, ocio o no, lo típico que ahora es, vamos a estar muy de moda, las orejeras. No, es que cuando hace frío te duelen los oídos. El gorro, el gorro, los tapones de cera que se pone el personal para la piscina. Y finalmente quien se pone el tapón de algodón. Y si no quitamos ese algodón, pues puede ocurrir que se genere una infección ahí en el... Puede ser que se me quede dentro. Sí, sí, puede quedarse dentro y a quien se le olvida. Y al cabo del tiempo, pues que mal huelo, pues me duele el oído y que se le ha hecho pus en el interior del... ¿Y eso cómo lo resolvemos? Vamos al médico y nos lo sacan con una cincita. Sí, sí, claro. Y después supongo que antibiótico para la infección. Efectivamente. Ángel, mira, yo tengo una sobrina que empezó desde bebé con infecciones de oído. Pero tremendas, ¿eh? De antibióticos, dolores fuertes de oído, hasta así, supurado un poquito por los oídos, ¿eh? Tiene 18 años y sigue con ella. ¿Esto es normal? Pues no. No tan frecuente, pero cuando se pone mala y coge enfriamiento, enseguida le ataca al oído. Hombre, es normal, pues si le ha quedado una zona de esclerosis ahí con el sistema defensivo un poco limitado en el oído, pues sí que puede tener predisposición a sufrir. Porque al que supure un oído, es decir, el que salga pus por el conducto auditivo externo, ese pus no sale de ahí, sale del interior, sale del oído medio. Y eso implica que la membrana del tímpano ha sufrido una perforación. Más curiosamente, cuando la infección se localiza en el oído medio, que es un dolor intensísimo, que en niños se manifiesta por un llanto inconsolable, que es un llanto muy típico, no el del dolor de oído, pues se empieza a formar aipus y cuando alcanza cierta presión, llega a bombar la membrana del tímpano y a rasgarla. Y entonces cuando supura, entonces cuando la persona siente alivio, cuando se le pasa como con los femores, cuando... Claro, claro, con los femores en la boca. Exacto. Entonces siente alivio y, bueno, y a lo que íbamos. Puede que esa membrana, una vez perforada, cicatrice o no cicatrice. Si no cicatrice hay que hacer lo que se llama una timpanoplastia, o sea, requiere cirugía, sustituir la membrana original por otra artificial, ¿no? O puede ser que cicatrice, pero de una manera que quede como muy finita, con poca irrigación, o sea, con pocos vasos sanguíneos y tal, y donde hay poca sangre y más tendencia, hay menos... El sistema defensivo del organismo puede actuar peor y entonces puede tener más predisposición a tener infecciones. Bueno, vamos a seguir con más dudas, resuelta la de Inma, vamos a por otra duda de los aragoneses. Cuando hace mucho frío y me duelen los oídos, ¿es porque tengo una infección? Pues insistimos en lo comentado antes, que puede ser simplemente por inflamación sin infección. Si no hay fiebre, malestar general, en principio no hay por qué pensar una infección. O sea, que acabas de destacar una cosa, has dicho si no hay fiebre, es decir, la otitis, la infección, sí que suele dar fiebre. Sí, sí, porque cualquier infección que se localice en una cavidad cerrada, como es el caso, bueno, relativamente cerrada, pues puede provocar más fiebre que en cualquier otra localización. Yo la diferencia que veo, esta señorita que ha dicho, cuando hace frío, yo cuando hace frío me duelen los oídos. A todo el mundo, ¿no? Pues te pones, te tapas un poquito más y ya está. Pero hace un año yo cogí una infección de oído, porque en un hotel me metí a unos baños de estos. Y bueno, pues a pesar de llevar el gorro que hacían a todo el mundo poner, pues no me puse tapones y se me infectó. Y el dolor, el dolor llegaba hasta la zona de aquí. ¿Te acuerdas? Que además me lo viste tú. O sea, llegaba, era un dolor muy intenso. Es que tengo la fortuna de ser un médico de cabecera. Sí, era un dolor muy intenso, muy intenso. O sea, que se te localiza en toda la zona, incluso en la mandíbula. Bueno, vamos a ver, es que normalmente eso es porque la infección te afectó a los ganglos linfáticos, a la cadena linfática de esta zona y entonces duele, pues como cuando se tiene un problema infeccioso en una pieza dentaria o en las amígdalas o en la faringe, pues puede inflamarse los ganglos de la zona y entonces se irradia el dolor efectivamente hacia el cuello o hacia la zona de la mandíbula. Ángel Luis, una cosa, una pregunta que tengo yo. Duda. Yo siempre he tenido muchos tapones de cera. Vamos, tengo para montar un museo. Sí. ¿Esa cera hay que quitarla? ¿Es mala o es buena para frenar precisamente este tipo de infección? Mira, yo después de los años que llevo ejerciendo, la verdad es que yo creo que no es... O sea, la cera, para empezar, es un mecanismo de defensa que tenemos ahí. O sea, quiero decir, está ahí para que se deposite el polvo que nos entra, mantener el cierto grado de humedad en la membrana del tímpano, que es que la membrana del tímpano no solo está para aislar el oído del exterior, es que se comporta como una membrana de tambor, de manera que cuando llega el sonido, hace vibrar esa membrana, al vibrar esa membrana, vibran también los huesecillos y hay una transmisión de unos estímulos a la cloquea, cloquea, y de ahí ya se transmite al cerebro la información y ya la interpretamos como un sonido X o Y, ¿no? Pero que quiero decir que la membrana tiene un valor, por eso cuando la membrana se inflama o se perfora, esa emisión de transmisor que tiene la vibración disminuye y nos ocasiona sordera hipoacusia. Bueno, pero a lo que tú ibas, la cera es protectora. Por lo tanto, en principio, si no genera ni sensación de taponamiento, sensación de disminución de la audición, porque si crea mucho tapón, impide que lleguen las ondas del sonido a percutir en la membrana del tímpano y no hay transmisión, por lo tanto, y hay disminución de la audición, ¿no? Ahí puede haber cierto grado de sordera. Eso, por un lado. Y, por otro lado, nos defiende de infecciones a nivel de la membrana. O sea, que en principio, si no produce sensación de taponamiento o sordera o puede dar sensación como de mareo, como de inestabilidad, porque, claro, hemos nombrado una serie de componentes del oído interno, pero los conductos semicirculares no tienen nada que ver con la audición, tienen que ver con la estabilidad de nuestra persona en el espacio. O sea, que el oído tiene dos funciones, la audición y el mantener el equilibrio. Es muy importante. Por eso, cualquier cosa que pueda afectar, infección, inflamación, que pueda afectar a esa zona, puede repercutirnos en nuestra estabilidad, tener mareo, vértigo, etcétera. Muy bien. O sea, que en definitiva, dejemos los tapones tranquílicos y cuando notes sensación de taponamiento, vas a la médica que te eche un vistazo, pues sí, tienes un tapón de sí. Espectacular. Bueno. Pues a limpiarlo. Y esto que dicen de limpiarte con el bastoncillo, que es malo, eso es verdad, mentira. Pues sí, porque, sí, sí, realmente es que no tiene sentido. Primero, al rozar con el bastoncillo la piel del conducto de Timasterlo, generamos más cera. Y segundo, la que hay la empujamos, pues, más hacia la membrana, con lo cual podemos provocar, y es especialmente, eso sucede sobre todo, es muy típico las orderas de después de lavarse uno la cabeza, sobre todo las señoras, y se le abre la cabeza, se introduce agua, se hincha el tapón, luego el secador de pelo, tal y igual, y se forma ahí un muro impenetrable. Sí, un muro que entra la señora, la peluquería, oyendo, y sale sorda. Bueno, Ángel Luis, vamos... Y probablemente, como tambaleándose. Vamos a por la última pregunta, la última duda. ¿Cómo se trata la otitis? ¿Cómo se trata la otitis? Pues si es, si es, la otitis es inflamación de oído. Si es, bueno, perdón, otra causa que puede haber de dolor en la zona, es la inflamación de ese conducto que se ve ahí, si me permites, esto que se llama trompa de eustaquio, que comunica el oído interno con la faringe. Esto también se puede inflamar. Esto se inflama, lo que se llama una tubaritis, trompa, tuber, tuba, pues puede hacer que aumente la presión, retención de aire, aquí es para que funcione, tiene que haber un intercambio de aire entre las vías altas, las respiratorias altas y el oído, ¿no? Los senos y todo el lío, todas las cavidades aéreas que hay en el cráneo. Y entonces, si hay acúmulo de gas aquí, porque este conducto se estrecha, se acumula que aire y eso genera dolor, genera mareo, y puede que se trate de una tubaritis y no de una titis, el motivo por el que nos duela el oído. Muy bien. ¿Tratamiento? Tratamiento. Bueno, pues los casos leves, pues puede ser suficiente, por eso de que me molesta un poco la membrana, el aceite de oliva al bajaragón puede ser estupendo. Estupendo. Si no, pues ya hay unas gotas con corticoides, con antibióticos que se pueden aplicar localmente. Ahora bien, si hay fiebre, ya el caso requiere antibiótico e incluso puede requerir un corticoide potente por vía intramuscular para, si existe, pues mucha clínica. Y si hay mareos, pues habrá que dar también un medicamento adecuado para atacar ese efecto de la infección, ¿no? Que puede repercutir, como he dicho también, sobre nuestra estabilidad. Parece que no pasa nada, pero mira. Pero, madre mía, oye, aquí de verdad hay que decir una cosa. Enhorabuena a la señora naturaleza, porque tenemos una obra de ingeniería espectacular aquí dentro. ¿Puedo añadir sobre una cosita? Una cosita. Bueno, pues igual que en cualquier zona de la vecindad al cerebro, ojito con las gotitas, hay que tratarlas porque está muy cerca el cerebro, y las meninges, y podemos tener una meningitis, por lo tanto también una otitis. Por formarse incluso accesos en el cerebro, o accesos en el hueso, concretamente en una zona que se llama apofisis mastoides. Sinceramente, te agradecemos esta advertencia. A cuidar los oídos, por tanto, que no es cualquier cosa, que está muy cerca del cerebro. Ángel Luis, muchísimas gracias, amigo, de verdad. Todas las bellezas se levantan y se vienen conmigo. Lo siento mucho.